ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Tocomarca.com, un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, tres subes dobles. Tocomarca.com Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chivo. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, dedicados al ámbito local y comarcal, donde nos acercaremos la información de nuestra comarca hoy lunes 13 de julio. A los controles saluda Raúl Martínez y comenzaremos con la lectura de titulares, gracias a nuestra compañera Blanca Madera. Buenos días. Buenos días a todos. Buñol comienza el próximo viernes con los eventos de verano bajo el nombre Conseguridad Conciertos. Turis suspende sus fiestas de agosto. El Ayuntamiento de Turis condiciona un camino a su paso por una cava. El Conseil impulsa el acondicionamiento de un centro de interpretación turística en Cortes de Payás. Desde la Concejalía de Deportes le desean al Club Deportivo Buñol el ascenso a la Tercera División. Comenzamos ahora a ampliar nuestra información. La pasada semana el Ayuntamiento de Buñol, a través de la Concejalía de Cultura, presentó el cartel promocional y el programa de los eventos de verano bajo el nombre de Conseguridad Conciertos. La iniciativa arrancará este fin de semana con ensambles del Centro Instructivo Musical Armónica, de la Sociedad Musical Artística y un recuerdo a Queen. El Centro Instructivo Musical Armónica abrirá estos conciertos de verano el viernes 17 de julio a las 11 de la noche en el Auditorio Municipal, con ensambles de flautas, oboes, fagotes, clarinetes y grupo de percusión. Por su parte, la Sociedad Musical Artística ofrecerá el sábado 18 de julio a las 11 de la noche en el Auditorio Municipal una Brass Night con las audiciones de las ensambles de Metales Juvenil y Profesional. Por último, y para cerrar este fin de semana de conciertos, el Auditorio Municipal acogerá el domingo 19 de julio a las 11 de la noche el concierto de Rock Concierto, ofreciendo la Orquesta de Cuerdas Buñol y el Grupo de Rock, dirigidos con Francisco Carrascosa Miguel. El aforo de estos conciertos estará limitado a 400 personas, por lo que a pesar de ser gratuitos, el acceso será siempre con entrada. Las entradas ya se pueden retirar anticipadamente en las sociedades musicales de Buñol, Biblioteca Municipal y Kiosco Desi. La venta de entradas anticipadas será en la Biblioteca Municipal, Modas y Complementos Marina y Kiosco Desi. Recordamos que esta iniciativa tiene como objetivo seguir ofreciendo espectáculos musicales de la mejor calidad, siempre guardando las medidas de seguridad y sanitarias requeridas para hacer frente a la pandemia. Para hablar sobre los conciertos de verano, con seguridad, conciertos, tenemos con nosotros a Juan Luis Payas, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Buñol. Juan Luis, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Muy bien, cuéntanos, ¿cómo surgió la oportunidad de realizar estos conciertos? Bueno, pues como todo el mundo sabe, comienza esta situación, esta pandemia y todo lo tenemos que paralizar y no podemos realizar ni bienal ni mano a mano, entonces no queda otra que reinventarnos y cuando comienza a mejorar la situación, pues nos reunimos con las sociedades y planteamos esta posibilidad de hacer unos conciertos que tomaríamos la medida de seguridad de todos los ámbitos y bueno, entonces sería la posibilidad de que Buñol pudiese disfrutar un poquito de música, que es lo que a fin y al cabo todos queremos, y mover un poquito lo que es la actividad cultural en el pueblo que tan parada se había quedado, obviamente, porque no quedaba otra. ¿Y cómo ha sido organizar este evento y también la colaboración con las sociedades musicales? Bueno, claro, la verdad que está siendo bastante fatigoso, ¿no? Bastante complejo, no solo por nosotros, también por ellos. Hace cuenta que han tenido que adaptarse también a la situación, coger sus bandas, divididas en ensembles, pensar un repertorio... La verdad que en ese sentido estamos muy contentos porque las dos sociedades desde el principio entendieron la situación, se sumaron y la verdad que nos van a ofrecer unos conciertos espectaculares, seguro, sobre el papel porque los repertorios que han preparado son bastante interesantes. Sí, además que sí, también lo que duran los conciertos en el tiempo, ya que hasta finales de agosto prácticamente vamos a tener conciertos cada fin de semana. Sí, hablábamos de hacer una serie de conciertos seguros, seguramente conciertos, porque íbamos a trabajar con muy poca gente. O sea, ya son ensembles pequeños y entonces lo que vamos a conseguir con ello, que también los conciertos no duran más de una hora, hora y cuarto, entonces conseguimos que el público que esté allí en el concierto puede estar sentado, no se tenga que levantar, no se pueda activar de alguna forma. Entonces, a la que empezamos el concierto y le cogemos gustito, pues ya no vamos a tener que ir saliendo. No van a ser esos conciertos de dos horas, dos horas y media, que desgraciadamente en esta situación no se puede realizar. Claro. Los conciertos, como decíamos, pues comienzan este viernes. ¿Qué puedes contarnos sobre las actuaciones que van a haber? Bueno, la verdad que, como bien se ha comentado, el viernes 17 a las 11 en nuestro auditorio, pues la armónica, la armónica bajo la batuta de José Tello, de su directo titular, pues tiene obras para ensembles de flautas, oboes y fagotes, clarinetes y también percusión. Como vemos, es madera, pero también un poco variado con el grupo de percusión. Es un repertorio bastante interesante y diverso, que en el mismo concierto puede dar muchos matices. Luego el sábado, 18, le toca el turno a la Artística de Unión, también a las 11 en el auditorio, y tenemos una noche de brass, una noche de metales, donde en primer lugar los metales de la juvenil, de la mano de la guitarín, pues seguramente harán un gran trabajo, porque consta que ambas dos sociedades están trabajando mucho, están ensayando y van a dar el techo. Y después, la otra parte, pues los metales de la banda sinfónica, bajo su director titular Mario Ortuño, pues también nos ofrecerá un repertorio muy clásico, lo que es el grupo de metales, una formación clásica, pero con repertorio novedoso y muy interesante. Y para acabar, pues eso, este año se cumple el 50 aniversario de la formación de Queen, y nada, se me dio una propuesta por parte del grupo de buñuelos de cuerdas, de decir, nos gustaría, junto con el grupo rock, hacer un homenaje, y que también, pues, fusionemos un poquito lo que es la cuerda y el rock, y podría ser muy interesante que dijésemos este homenaje a Queen, y bueno, la verdad que desde el principio lo vi muy claro, así que me fue muy atractiva la idea, y así también damos un poquito de diferencia, de diferentes estilos a lo que es estos conciertos, ¿no? Y la verdad que será también el domingo a las 11 de la noche, se llama Queen Cierto, y bueno, estará dirigido todo, coordinado por Francisco Carrasco San Miguel, a la batuta. Sí, la verdad es que hay unos buenos conciertos para empezar. Sí, vamos a intentar un poco que haya un poco de todo, ¿no? En estos conciertos, además de lo que ya nos van a ofrecer las sociedades musicales, que en sí, cada semana van a ser diferentes, porque ya se van a tocar palos de jazz, se van a tocar palos rock, se van a tocar, por supuesto, también no puede dejar de haber actividades infantiles para niños, y también la música coral, con Cantando Malvas, el culto Octámbuli, que la verdad que es un verdadero lujo que estén aquí con nosotros en Muñoz. Y hasta óperas, vamos a tener hasta una ópera ahí en San Luis, una ópera en formato, con dos comillas, full track, que la llamo yo. Casi nada. Sí, la verdad que sí. También destacamos que a pesar de ser gratuitos, pues se necesita recoger la entrada de los mismos para tener un control sobre el aforo. Sí, que deben hacer los interesados para asistir a estos conciertos y cuáles son las medidas de seguridad que se han tomado. La verdad que es importante en ese sentido que nos concienciemos del proceso, a la hora de recoger las entradas. Bien, hay que entender que tenemos varios sitios donde realizar las actividades, la mayoría de ellas van a ser dentro de nuestro auditorio municipal, que es el emplazamiento más grande, donde caben más personas, pero aún así hemos limitado el aforo a 400 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tema del reparto de las entradas, sí que hay que estar un poco activo en ese sentido. ¿Cómo lo hemos realizado? Pues los conciertos donde actúen tanto litros como feos, pues en las propias sociedades musicales les hemos dejado un número de entradas para que las repartan entre sus socios. Y el resto de gente de Unión, pues también puede ir a los sitios donde antes habéis anunciado también, que es la biblioteca y el kiosco de sí. Hemos hablado de la biblioteca para la gente del pueblo y en el kiosco de sí para que la gente de la venta y demás pueda tener también opciones a retirarlas. Son gratuitas, como tú decías, pero sí que queríamos que valiese la pena ese esfuerzo de ir a recoger esa entrada para que la persona que vaya a recogerla en la medida de lo posible tenga la posibilidad de ir al concierto porque será la forma de mostrar más interés. ¿Qué pasa? Si se quedan algunas entradas sin recoger, pues nosotros ese día en San Luis la pondríamos allí, entre comillas, a la venta. Se podría recoger allí. Lo que pasa es que, claro, no podemos garantizar que a lo mejor ese mismo día del concierto baje la gente y queden entradas. Entonces es preferible que con tiempo vayamos a los sitios que he dicho y que las recojamos. La idea es ir semana a semana según esos tres conciertos que vamos a poner viernes y domingos que la gente a lo largo de la semana pueda retirar la entrada de esa semana. O sea, no las vamos a poner todas y que la gente recoja porque eso podría ser un poco caótico. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir a recoger las entradas de esa semana para que la gente pueda disfrutar de estos conciertos. Sí, además que sí. ¿Vale? Y luego también hay una que es la única entrada que sí que es a la venta, es como bien decía el grupo Octámboli Cantando Malvas, que este concepto se realizará en el Teatro Montecarlo, abriendo de esta forma también lo que es la cultura dentro del cerrado, ¿no? Porque estos conceptos hay que decir que la mayoría de ellos todos van a ser al aire libre, ¿no? Entonces aquí esta va a ser la primera vez que vamos a realizar un acto, digamos, cultural dentro del auditorio, perdona, tanto del Teatro Montecarlo en este caso y nada, esperamos que la gente pueda aportar, pueda sumar y vaya a escuchar estos conciertos. Sí, también recordamos que ese concierto creo que es el único que hay que pagar, ¿no? Sí, sí, es el único que hay que pagar, sí. Tiene un precio de entrada, creo que son ocho euros anticipada y desde allí, pero es una verdadera de la delicia, es una maravilla. La octambulidad del grupo es una maravilla. Yo lo recomiendo. Claro, sí, recordamos que ese es pagando, pero que todos los demás, que son unos cuantos conciertos, pues son gratuitos, para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Tenemos preparados más actos de este tipo para un futuro? Bueno, no lo sé, porque ahora hablando con las sociedades, el otro día cuando me llamaron desde Radio Buñol, una de ellas había la posibilidad de que este tipo de formato se pudiese exportar a los diferentes escenarios que tenemos por Buñol. Bueno, estamos abiertos a todo, pero claro, la verdad que la situación actual nos invita a solo poder realizar este tipo de conciertos, ¿no? Cuando ya podamos realizarlos todos y sumarnos toda la gente de la banda y cuando podamos ser 180 en un escenario, pues veremos a ver si siguen siendo atractivos o no este formato. Yo creo que sí, porque este tipo de música está muy bien escrita, aunque sea para formato pequeño, y son muy interesantes y que al fin y al cabo da igual que toquen 80, que toquen 4, que toquen 100. Si la música es buena y los intérpretes también, que de eso no sobra muy bien, entonces pues yo creo que el existo está asegurado musicalmente. Sí, además que sí, en este pueblo seguro. Ya para terminar, ¿quieres añadir alguna cosa más, perdón? No, simplemente que vamos a comenzar esta semana, vamos a ver cómo se desarrolla. En principio, pues, como todos, estamos todavía en esta situación compleja, que eso no se ha ido, que está aquí para quedarse de momento, cada vez hay más, vemos que hay un incremento en el momento controlado y que sí que me gustaría que la gente de Buñuelo que vaya, que nos comportemos como Dios manda, que llevamos nuestra mascarilla, que nos coloquemos y sigamos las órdenes que nos digan y que nos sentemos donde nos toque, que guardemos la distancia de seguridad, que nos pongamos la mascarilla cuando no sea, una vez sentados guardemos la compostura y que nos dediquemos en la medida de lo posible a escuchar música, que es lo que hace falta. Las sociedades han hecho mucho esfuerzo, el ayuntamiento también y ahora nos queda a nosotros el civismo, el hecho de comportarnos como se nos, como toca y que ir a disfrutar de los conciertos en la medida de lo posible que es lo que queremos todos y por lo que se han preparado estos conciertos. Nada más. Cordura, tranquilidad, respeto y a disfrutar. Efectivamente, Juan Luis. Pues nada, desde aquí, muchas gracias por habernos atendido y esperamos que estos conciertos salgan muy bien todos, claro. Muchísimas gracias, Raúl. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Igualmente, Juan Luis. Gracias. Venga, un abrazo todo, chao, adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Les contamos ahora que a través de un comunicado enviado a nuestra redacción, el Ayuntamiento de Turís comunica que suspende definitivamente sus fiestas de agosto a causa de la actual pandemia del COVID-19. A continuación, reproducimos de manera íntegra el comunicado. El pasado 8 de mayo hacíamos público un comunicado con el consenso de las festeras de agosto por el que informábamos del traslado de la Corte de Honor y la Reina 2020 para las fiestas de 2021, lo cual suponía retrasar un año las próximas convocatorias para ser festera en Turís. Se trataba de una decisión de las que nunca pensábamos que deberíamos tomar, pero a la que nos obligaban las circunstancias originadas por la pandemia del COVID-19 ante la incertidumbre del poder celebrar unas fiestas con normalidad que se merecen. En la línea de precaución, cautela y prevención que hemos seguido desde los primeros días de la pandemia, no hemos querido precipitar la decisión respecto a la suspensión total de festejos a la espera de cómo iba evolucionando la situación sanitaria y de cómo iban indicando las instancias administrativas superiores. Pero llegado a este punto y teniendo en cuenta el contexto social sanitario a estas alturas, lo más recomendable para garantizar la salud de todo el vecindario y de las personas que nos pudieran visitar estos días es suspender definitivamente las fiestas de agosto de 2020. Asistimos sin duda a momentos históricos que nos están poniendo a prueba como sociedad con una situación extraordinaria que nos obliga a tomar decisiones y actuar con responsabilidad personal y colectiva. Tenemos que afrontar los próximos meses como nunca pensábamos que lo haríamos, pero si actuamos con la prevención y precaución requerida y los avances sanitarios así lo permiten, seguro que este esfuerzo común nos permite volver a vivir las fiestas como las conozcamos con calles y plazas a tope disfrutando y vibrante con nuestras tradiciones y sobre todo con la hermandad y alegría que nos caracteriza. Mucho ánimo a todos los vecinos. Dentro de las actuaciones de mantenimiento que periódicamente realiza el Ayuntamiento de Turís se ha llevado a cabo el acondicionamiento de un tramo del camino de Horta y Serra a su paso por una cava. Las obras que han estado a cargo de la brigada municipal han consistido en el reforzamiento de los muros y la instalación de una plataforma más fuerte que permita un paso seguro tanto de los peatones como de los vehículos de la zona. El Conseil ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre Turisme, Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Cortes de Payas para el acondicionamiento de un centro de interpretación turística en el municipio durante este año. A través de este acuerdo Turisme destinará 30.000 euros para acondicionar el antiguo lavadero en el núcleo urbano como centro de interpretación turística y puerta de la huerta del municipio. Las actuaciones previstas están dirigidas a poner en valor la huerta y en particular el centro de interpretación lavadero y para ello se actuará en tres áreas diferenciadas. En concreto en el interior del lavadero se acondicionará un espacio para proyectar de forma continua un audiovisual sobre el regadío histórico además de la realización de una maqueta en tres dimensiones que reproducirá el espacio geográfico de este paisaje de regadío, la instalación de carteles verticales con temáticas de regadío, el acondicionamiento general del espacio donde el Ayuntamiento de Cortes de Payas aportará el personal técnico. En el exterior del lavadero se colocará una nueva señalización que permita identificar este lugar como el punto cero el lugar de inicio de los itinerarios turísticos por la huerta además se impulsarán recorridos externos con paneles explicativos que facilitarán información detallada en función del sector de la huerta o de los elementos hidráulicos que correspondan. abrimos apartado deportivo y lo hacemos hablando de fútbol desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol le desean al Club Deportivo Buñol el ascenso a la tercera división en el Playoff Express que va a comenzar esta semana en el campo municipal de Alberic El edil del ramo Manuel Sierra considera que ese ascenso sería el broche de oro a una temporada histórica donde el equipo de la capital de la olla tan solo ha perdido un partido y ha sido el justo vencedor del grupo 2 de la regional preferente no recuerdo un club deportivo Buñol tan superior al resto de rivales ni tan siquiera en el último ascenso en 2015 donde un cabezazo del jugador local Godó en Borriol nos dio ese ansiado ascenso remarca Sierra para el concejal el objetivo es el ascenso y sería lo más justo para todo el club desde el presidente al lotillero pasando por los jugadores y el cuerpo técnico pero aunque no llegue nadie podrá borrar este campeonato único quedando por encima de rivales de mucha entidad sentencia el edil El club deportivo Buñol se medirá en esta primera ronda de Rayo Ibense el jueves a las 10 de la noche en el Estadio Municipal de Alberic para el club que visite el blanco del fútbol amateur valenciano este ascenso tendrá más valor que los conseguidos en las últimas décadas si cabe ya que el 2021 cumplirán su centenario y sería muy especial disfrutar de estos 100 años de pasión en la que la tercera división y no solo poder enfrentarse a equipos de solera durante toda la temporada que viene sino consolidar el club en esta categoría objetivo que persigue la actual directiva del club presidida por Francisco Zanon Desde el Ayuntamiento de Buñol han coordinado junto al club deportivo Buñol la vuelta a la competición la puesta en marcha de las instalaciones del Beltrán Baguena para que las mismas cumplan todos los requisitos sanitarios impuestos por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana por motivo de la pandemia sanitaria así como de los desplazamientos del equipo al campo municipal de Alberic esperando que el equipo que representa a la localidad pueda pasar de ronda y diferenciar del primer partido del próximo jueves la afición pueda disfrutar del encuentro desde el campo en este hipotético segundo y definitivo encuentro para dirimir los ascensos aunque el responsable de deportes de la localidad incide que la importancia de la importancia de centrarse en este primer encuentro y habrá tiempo de pensar en este segundo partido contra el CF y Alicante o Torrent CF llegando al momento ahora toca centrarse en doblegar a un rayo y vence que no nos lo va a poner fácil aunque confió en el nivel competitivo del equipo dirigido por Adrián Ferrandís para ganar y mantener viva la ilusión por el ascenso finaliza Manuel Sierra Para hablar sobre este partido del Club Deportivo Buñol tenemos con nosotros a Manuel Sierra concejal de deportes en el Ayuntamiento de Buñol Manuel buenos días Hola buenos días Raúl Cuéntanos cuál es tu valoración del Club Deportivo Buñol durante esta temporada Pues la verdad es que ha hecho una temporada fantástica tan solo ha perdido un partido en toda la temporada y ahora pues va a empezar esa promoción de ascenso tan peculiar por las vicisitudes que han ocurrido durante este año que han hecho pues terminar la temporada más pronto ahora se va a empezar una playoff express y este jueves pues comienza esa playoff el Buñol contra un rayo y vence que se lo va a poner difícil pero que seguro que el Buñol pues va a pelear y mucho para poder salir victorioso Sí, de hecho ¿cómo crees que se presenta este partido ante el rayo y vence? Pues incógnita pero por parte de todos los equipos que van a participar en esta playoff el otro día jugaron un partido amistoso pero desde que se suspendió el campeonato pues todavía no se ha jugado ningún partido oficial se juega en un campo neutral como es el estadio municipal de Alberic y por lo tanto pues yo sé que los hombres de Adrián Ferrandi pues están ahí trabajando al máximo estas últimas semanas que se han puesto a punto que llegan con mucha ilusión porque ven que es un año único para ascender a tercera además teniendo en cuenta que al año que viene pues el club cumple 100 años y que mejor que participar en una categoría nacional como es la tercera división pero bueno luego nunca se sabe vamos a confiar en que en que estemos mejor que que el Ray Ben sí que podamos pasar a esa segunda eliminatoria seguro que por ganas y por y por trabajo que han realizado durante estas semanas pues no será Sí, de hecho si lograsen la victoria como tú bien dices sería algo muy especial ya que el año que viene pues se va a celebrar ese centenario del equipo ¿sabemos alguna cosilla algún acto de celebración que haya preparado aunque bueno con todo esto del COVID a lo mejor se ha cambiado alguna cosa? Sí, nosotros venimos trabajando en esa febrera desde principios de año y en fin está claro que que si se celebra ese centenario pues estando en tercera pues pues mucho mejor pero si no pues tanto el ayuntamiento como la directiva pues estamos trabajando para en primer lugar recibir el máximo de apoyo posible hasta el momento de las instituciones y a partir de ahí pues viendo el presupuesto con el que contamos pues pues llevar adelante un centenario pues que esté a la altura de un club como el Club Deportivo Muñol son muy pocos los clubes que pueden decir en el mundo amateur que cumplen 100 años el Muñol es uno de esos pocos y por lo tanto que nadie dude que van a haber sorpresas que van a haber actos especiales y que vamos a intentar pues que todos aquellos que han sido importantes durante estos 100 años directivos jugadores entrenadores todas esas generaciones que han marcado la historia de nuestro club pues puedan estar reflejados y puedan sentirse cómodos pues en esos esos proyectos que ya se están hablando de ellos que se les está dando forma y que y que tenemos en mente pues poder presentarlos una vez pase el verano y y si pues todo el tema de la pandemia pues pues nos deja que vamos a estar pues muy marcados por esta cuestión pero ojalá pues poco a poco podamos ir haciendo vida normal y por supuesto que que por parte de del ayuntamiento y sobre todo por parte del club pues se está trabajando para para que ese centenario pues sea recordado por todos lo que no sé si has podido hablar con el entrenador el presidente o algún jugador para conocer bueno pues cómo se encuentran los jugadores de cara a este encuentro y nosotros estamos en permanente contacto con con la directiva especialmente pues con con los que más contacto tengo pues son con con Francisco Zanón y con Víctor Sanchis que son el presidente el vicepresidente y también con con Pablo Cusí que es el responsable de comunicación y prácticamente pues desde el comienzo de los entrenamientos hace unas semanas pues estamos prácticamente a diario en contacto si no es por una cosa pues es por otra si no es por un tema de de instalaciones pues es por el tema de del campo donde se va a jugar de de cómo el equipo se va a trasladar a a ese campo si existen posibilidades de poder hacer pues una cosilla más especial que que ya lo anunciaremos en el caso de que podamos pasar a a esa segunda ronda definitiva pero bueno de tener uno el dos ahora lo que toca es es ese jueves enfrentarnos al revivense y por lo tanto pues si no es por un tema por otro estamos en contacto ayuntamiento y y club hay una buena comunicación es una asociación potente que que hace que durante todo el año pues centenarias de personas pasen por por sus instalaciones todas las semanas y como no puede ser otra cosa pues pues la relación tiene que ser fluida tiene que ser cordial y por suerte pues pues así es la actual directiva cogió las riendas del club en un momento difícil donde un inversor pues estuvo a punto de 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 desaparecer al club y ellos entraron entraron con ganas entraron con mucha ilusión gente mucha de ellas que había estado vinculada al club deportivo Buñol y no solo lo sacaron a flote sino que que en muy poco espacio de tiempo pues ya han situado al Buñol en lo más arriba de la preferente y nos van a hacer disfrutar de de una de una promoción a pesar de de las peculiaridades de este año pues en fin la podemos disfrutar y y sobre todo pues ese jueves pues seguramente pues podamos escuchar ese primer partido de del club deportivo Buñol por por Radio Buñol Televisión haremos ese ese pequeño esfuerzo y y el jueves a las diez pues todo el mundo podrá sintonar sintonizar nuestra dial y y escuchar ese ese primer partido y también ver el partido por 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 streaming tanto por el canal de federación como por como por el nuestro estaremos ahí poniendo nuestro granito de arena desde Radio Buñol Televisión y apoyando aunque sea desde casa por internet o por la radio pues ya que eh el partido será puerta cerrada pues por lo menos pues poder disfrutar de de nuestro equipo por por internet y por nuestra radio y y apoyarlo aunque sea desde la distancia la relación es muy cordial y en fin lo que lo que esperamos todos es que esa cordialidad la podamos disfrutar el que viene en tercera hablando sobre las peculiaridades de esta temporada pues bueno el ayuntamiento ha colaborado con el equipo pues para la vuelta segura a la competición que puedes contarnos si nosotros al final pues eh estuvimos respaldando no solo la vuelta sino también las semanas previas eh porque había una reivindicación por parte del club que nosotros consideramos consideramos justa y era pues pues que era eh no era muy explicable el el hacer el obligar eh a una categoría amateur como es la regional preferente pues obligar a a volver a la competición cuando eh otros deportes o otras divisiones como por ejemplo la liga francesa la primera división se había suspendido no no entendíamos que que fuéramos tan exigentes en otros campos y que en cambio en el fútbol amateur pues todo hiciese indicar que que a los equipos que se habían quedado entre los tres primeros en los grupos valencianos pues les hiciesen volver a la competición para dirimir quienes finalmente podían subir a tercera eh hubo unas reivindicaciones por parte del club deportivo de Buñol para para no retomar la competición y para pues encontrar otras soluciones eh que que permitiesen pues aclarar los los ascensos y necesidades a vuelta a los turnos de juego nosotros las apoyamos pero una vez desde federación pues confirmaron la posición de la vuelta a la competición pues nosotros nos pusimos a trabajar eh por parte de de la concejalía de urbanismo por parte de la concejalía de deportes desde la alcaldía para que las instalaciones de Beltrán Vágena que son unas instalaciones municipales pues estuvieran en en las mejores condiciones para que para que el primer equipo pues pudiese volver a entrenar allí y lo hiciese con todas las garantías sanitarias como como así ha sido y y eso pues como he comentado antes una relación casi diaria y cualquier de eh duda que surge en el camino pues entre todos pues intentar aclararla y e ir hacia adelante y que el Muñoz no se quede atrás y que pueda estar en el mismo nivel competitivo que el resto de equipos para ahora en esta playa FESPRE pues pues por lo menos plantar cara y demostrar lo que se ha hecho durante todo el año ¿no? que que finalmente pues se quedó en la primera posición del grupo 2 de la región del preferentino porque en realidad sino porque fue un equipo muy solvente y un equipo que que demostró que que estaba hecho para para estar en esos puestos de arriba y luchar por el ascenso Muy bien Monel pues hasta aquí llega nuestra entrevista de hoy ¿quieres añadir alguna cosa más sobre el tema? Bueno agradecer a Radio Buñol que esté siempre ahí y lo dicho el jueves a las 10 primer partido a las 10 de la noche primer partido de esta playa FESPRE del Club Deportivo Buñol y a todos los radio oyentes de Radio Buñol pues que sepan que que la podrán escuchar en directo desde nuestra emisora municipal por por la 107.9 y también por por streaming en nuestro canal de YouTube es un servicio que estamos ahí que lo vamos a dar y que esperamos que sea delanado de todos y que ya que no podemos estar en ese estadio municipal de Alberic pues cada uno desde casa pues apoyar nuestro equipo y y que pueda pasar esta primera ronda y que y que esté hasta el final luchando por el ascenso de tercera Muy bien Monel muchas gracias y buenos días buenos días a vosotros ¡Gracias! Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a la web a la información de la página web del Observatorio Meteorológico de Buñol Hoy lunes 13 de julio tendremos un cielo un poco nuboso por la mañana y por la tarde tendremos más aparición de nubes la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 30 grados tendremos una probabilidad de precipitaciones del 5% por la tarde y una humedad mínima del 40% y del 90% la máxima el viento soplará durante todo el día con dirección este y una velocidad de 15 km por hora Tras conocer la previsión meteorológica ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal Más información en próximos boletines o en nuestra página web radio tv.buñol.es Muchas gracias por su atención Radio Buñol Servicios Informativos